bueno candela peña la madre del maricón perdido cuéntanos cómo es tu personaje que te sedujo de esta mujer tan tan peculiar pues mira en concreto me sedujo la idea de poder construir con ese texto a una mala madre porque estamos instalados siempre de que las madres son como pues la todo el mundo es como la bondad la madre no lo mejor de mi madre o te pasa algo llamas a tu madre y también hay que contar las malas madres que te han hecho una herida profunda de la que tú no puedes salir no quería con el texto que hay poder construir a alguien que tú entiendas o puedas encuadrar más a roberto y bueno yo quería en mi cabeza como un poco cronenberg hacer la madre que ha esclerotizado a ese niño que lo ha puesto en esa silla de ruedas la madre que lo ha querido borrar que no le ha querido dar valor a su palabra no le ha querido dar valor a su deseo no le ha querido dar valor a nada ha aniquilado y ha sido como una apisonadora herida de la que bob dice que todavía está abierta porque es cierto que las heridas por mucho que la gente dice que cicatrizan yo creo que las heridas si tú has tenido como unos progenitores que te han dañado tantísimo y que es los que mejor el mejor colchón tú puedes tener en la vida cuando eso no ha sido así la visión de toda la vida que tú tienes de lo que viene ya es como enrarecida porque tus bases ya son extrañas por eso por eso roberto de todos los robertos que se cuentan en esta serie yo creo que ya no existe ninguno más que bob bob que él habla de eso no que él habla de lo que fue de lo que quiso ser de lo que no ha sido de lo que no le interesa ser porque es es ficción metaficción se habla de muchísimas cosas la serie cuáles son estas estas cosas que has añadido tú al personaje no no yo lo que he añadido es la opción de madre que yo he tenido no sea que si tú le ofreces este personaje a otra actriz con ese texto haría otra cosa no pero es lo que nos diferencia los intérpretes a unos de otros o sea yo me puedo pasar la vida haciendo de cajeras del corte inglés lo que me diferencia de otra actriz es la cajera que cojo pues si soy una actriz que quiero ir dando pasos también en mi vida o sea no no soy de estas que quiera ir a lugares comunes no no entiendo mi profesión como sigamos tirando de esta mecha para ganar dinero no quiero hacer nuevas cosas me daba miedo muchísimo miedo meterme en esto porque obviamente aquí no se planteaba hacer la madre de bob la madre no conozco a su madre real ni él nunca me ha hablado de ella ni esa señora sabe quién soy yo ni ella ni yo quién es ella entonces era un personaje de ficción pero de ficción como como si yo me leyera cualquier otro guión entonces yo planteé la madre que yo quería hacer pero pero yo soy o sea un actor también es un creador entonces yo les pregunto esta es mi opción si les interesa bien y si no pues cojan ustedes a otra porque sí que es cierto insisto siempre y es que esto lo quiero decir por las actrices que vienen delante y de atrás yo no soy nunca primera opción ni era la primera opción para tnt ni era la primera opción para alterrar gracias a dios era la primera opción para bob pero yo sí que tuve que convencer imagino a estos dos con con mía con lo que yo quería enseñar y parece ser que se convencieron o sea yo se lo mostré a bob y a berto romero que era el productor me sería y berto me dijo o sea de todas las madres del universo porque decides hacer esta bueno es la madre con la que yo fantaseo que ha puesto a bob en esa silla o sea es la el maligno y yo creo que ha aniquilado a esa voz pero que no la ha podido tapar y que también hay algo de paralelismo o sea ella no está contenta con quién es ella no lleva la vida que le gustaría ser y ella tiene un secreto enorme que yo tampoco le he contado ni a bob sólo lo sabe el equipo de vestuario ella guarda un secreto gigantesco oculta mucho más de lo que enseña sí y luego aparte es un personaje que sea lo duro que es y que es es la villana es muy divertido para el espectador ellos veo pero eso son pero sergio eso son vuestras mentes perversas y vuestro prejuicio que es probable también el mío a la hora de enfrentarme a ese guión que yo a esa madre me da tanto miedo hacer esa mala madre que a lo mejor yo le pongo esa peluca esa voz esa manera de andar para también a lo mejor no lo sé no lo sé eso entra dentro de mi terapia mental igual que vosotros los espectadores si preferís reíros viendo esa enferma mental es vuestro tomate entendéis lo que os quiero decir claro es que te tienes que cagar como espectadores que hay series que tú las ves como purito entretenimiento esta no sólo es purito entretenimiento es que esta tenéis la suerte de enteraros de muchas cosas tanto de lo que queréis ver como de lo que no queréis ver entonces si en esa mala madre queréis ver algo divertido no es mi asunto bueno claro es que yo que puedo hacer yo decirte que cuando estoy en la proyección y veo que la gente se ríe digo qué pena que con estas risas están perdiendo la frase siguiente pero eso igual que yo no quiero que me juzguen por lo que soy yo no quiero juzgar a los demás que cada uno vea las cosas como las quiera ver o como pueda recibirlas bueno has comentado en la rueda de prensa que tuviste dudas a la hora de meterte en este proyecto no sé si lo he tenido mal o a qué te referías no lo has entendido perfecto tenía dudas a la hora de meterme en este proyecto lo has oído perfecto lo que pasa es que yo venía yo venía de siete meses confinada sola en el hierro de una segunda temporada de hierro que para mí fue muy durísima ha sido el trabajo más duro que he hecho en mi vida la segunda temporada de hierro y un rodaje muy terrible para mí por muchas cosas personales y cosas que pasaron entonces yo no estaba con con ganas y es que esto era muy rápido yo llegué en agosto y me lo ofrecieron en septiembre y querían rodar como en octubre entonces cuando ya la negué tres veces y sobre todo que decía si fuera de bob bob me llamaría entonces ahí entiendo la generosidad ya de bob de no no quería condicionar y no llamó a ningún actor de los que conocía pues cuando ya me lo leí pues eso pues caí en la trampa y caí en las redes de del talento entonces lo único que pedí es eso déjenme que yo también me pegue este viaje déjenme que yo pueda construir esta mala madre y la suerte de que aceptaron pues dieron sí como animal de compañía esa señora y guay y cómo ha sido el trabajo con tus hijos sobre todo con gabriel es con el que más comparte esa escena pues mira sin gabriel esta madre no sería posible ha sido cuando uno tiene compañeros da igual que tengan 14 que 60 que 50 o sea gabi es uno de los mejores compañeros que he tenido a lo largo de la historia de mi carrera creo que sin gabi esta madre no hubiera podido ser gabi no me ha puesto prejuicio gabi no me ha juzgado gabi igual de desconocimiento del medio ha vivido esto como un juego que es lo que es nuestro oficio y lo único que él me ha criticado como hijo de pero y esto lo vas a hacer así y yo le regañaba digo esto lo voy a hacer como yo decido hacerlo yo no me estoy metiendo en que si tú esta escena la vas a hacer así lo único que te pido es que me escuches no pero si yo le advertí que yo era pajarera que yo era jugadora y que no era una que iba a hacer el texto ya tal y ni era una que iba a hacer dos tomas iguales que no se confiara que en la segunda le pegaba una hostia o sea o que no se confiara que tal y eso fue eso has de tener un compañero que cabalgue en tu mismo caballo o no y he tenido la gran suerte de que gabi lo haya hecho conmigo hombre y también para gabi que está empezando tener una compañera así como tú también que le hace estar alert en todo momento pero yo no puedo hablar por gabi yo sé que ahora es mi amigo nos queremos infinitamente y ya somos amigos y es otra cosa pero el gabi de hoy no es el gabi que yo me encontré ese primer día y a gabi yo lo he visto muy aturullado en rodaje y me ha dado mucha fatiga porque gabi vosotros ahora os quedáis con lo bonito que es las cosas pero las cosas y lo gordo se pasa en rodaje y ayudar a gabi lo he visto agobiado que uno le dijera una cosa que otro le dijera a otro que otro tal y yo a gabi lo cogió de mi madre dicho no escuches a nadie escucha tu madre o sea es que también uno cree que alguien por no tener experiencia por tener 14 por ser de yeles también es manipulable en un rodaje y yo y yo sí si decido ser la madre yo me lo creo y he sido la madre de los tres hasta hoy que lo hablo yo en terapia que me dice pero que tú que eres la madre de bob pop yo sí yo a los tres me los he cargado a mi espalda y ahora sigo barriendo para mi hijo porque lo mejor que tengo es roberto hola para acabar el título maricón perdido no eres una mujer que siempre tiene la palabra marita en la boca me lo has llamado en algún protocolo pues fíjate que cuando la oí por primera vez pensé pero que espantoso este título maricón perdido pero porque yo también pertenezco a lo mejora una generación que lo con hoy es un maricón perdido es como una cosa como súper despectiva pero claro cuando luego tú te lees la serie tal y lo que lo ha dicho perfectamente es la historia de un maricón y que está perdido y que intenta encontrarse o sea luego es que le venía a huevo y es de andré buena fuente porque parece ser que él tenía otro título que me encantaría ahora preguntarle cuál es porque no sabría yo dice que eran como más ñoños que yo a él no lo veo ñoño ni nada ahora nos dirá cuál es pero bueno que las maricas bramen que es lo que tienen que hacer viendo esta serie pues seguro que sí muchísimas gracias candela y enhorabuena por este personaje y de esta serie pues muchísimas gracias a ti por apoyarla uy sergio qué tal pues mira nos han dicho por aquí es monísimo sergio